¿Qué es el Clásico Clásico? Para nosotros, para la afición, el ganar, el pasar esta fase de semifinal, creo que sería muy bueno en general para todo, incluso para Guadalajara, para la gente que está acá y el estar pasando a una final en una copa. Son tres puntos que hoy, este fin de semana, no los disputamos, pero que obviamente son importantísimos para las aspiraciones que nosotros tenemos. Hoy es León, es la copa, ya nos tocará el fin de semana también y también son tres puntos que si no los sumas, a lo mejor la fecha que llegas ya con Chivas, a lo mejor como dices tú, pueden tener o no pueden tener tanta relevancia. Ahorita lo importante es ir partido a partido e ir sumando día tres. Le estamos dando importancia a los, tanto a la liga como a la copa, obviamente estás ahorita en una instancia de ya eliminación directa en la copa y es el próximo partido que tenemos. Este, creo que tanto el cuerpo técnico como los jugadores le hemos dado la importancia a la copa y se la vamos a seguir dando. Este, la gente que nos ha tocado jugar y tanto en el partido pasado y en la fase de grupos, creo que todos están metidos y cualquiera puede jugar. No sé qué cuadro vaya a jugar, pero creo que todos están preparados para jugar el día miércoles y darle la importancia que tiene la copa. Lo importante ahorita es que se juegue una semifinal de copa. Obviamente el ir y ganar allá te va a dar ese impulso que te ocupa o que, o del que tú mencionas para tener un buen cierre. Siempre ir partido a partido, no adelantarnos a nada y tratar de cerrar bien estos partidos que quedan.